¿Cómo planteamos estrategias concretas para cada una de estas líneas de trabajo? Veamos entonces qué planteamos para los sectores productivos. Aquí, como mencionaba en nuestro video, organizamos la economía en 26 distintos sectores, desde sectores agrícolas, ganaderos, manufactureros, de industrias extractivas y energía, de servicios y otros. Aquí está representado casi el 80% de nuestra economía. Buscamos que realmente todos los sectores tuvieran la oportunidad de plantear sus desafíos y plantear sus oportunidades para acelerar su ritmo de crecimiento. Arrancamos un proceso participativo, donde más de 300 empresarios participaron en 100 sesiones de trabajo, guiados por la firma Dahlberg y el Dr. Hausman. Y en este momento ese proceso continúa. Hoy en día seguimos profundizando en las estrategias de cada uno de estos sectores para plantear hojas de ruta concretas de cómo acelerar su ritmo de crecimiento. Y algo que es muy importante, es que por primera vez lo estamos haciendo usando una metodología y asesoría común, lo cual permite unificar criterios y encontrar lugares donde hay espacios de beneficio para muchos sectores a la misma vez. Entonces, como les mencionaba, se han realizado una serie de talleres y mintalleres con cada uno de estos sectores y al final se quiere que cada uno de ellos tenga un plan estratégico concreto, una hoja de ruta y unas iniciativas de acción concretas. Para darles un ejemplo, el sector turismo. Ellos ya quieren plantear convertirse en el principal destino natural y cultural de Latinoamérica, donde se pueda incrementar la cantidad de divisas que recibe nuestro país, donde se incremente cuánto gasta cada turista y el periodo de tiempo que se queda cada uno de ellos. Ellos saben y reconocen que hay algunas brechas que se deben abordar, como lo son la inseguridad, la necesidad de un recurso humano más capacitado y bilingüe, y el posicionamiento de una marca país. Ya tienen ellos cuatro propuestas de cómo empezar a trabajar en esta línea. Y ya quieren posicionar que en el 2012 nos convirtamos en un destino clave para el mundo, con el amanecer de los mayas. Ya están trabajando en una unidad de inteligencia de mercado, y están empezando a posicionar productos que hoy en día tienen demanda en el mercado, como lo son productos de aventura, y trabajando para certificar los niveles de servicio que requieren estos turistas más demandantes. Y si esto lo pueden implementar, ya tienen estimado que en los próximos 10 años podrían generar 200 mil empleos, duplicando su ritmo de crecimiento. Entonces, así como lo hemos hecho con el sector de turismo, hemos venido trabajando con estos 26 sectores. Y es la suma de todos estos empresarios, de todos estos sectores productivos, los que nos va a permitir cerrar esa brecha de los dos millones de empleo que necesitamos. Algo que ha sido muy interesante es que cuando vamos viendo los retos y desafíos que tiene cada uno de los sectores, nos damos cuenta que hay una serie de temas que son comunes para muchos de estos sectores. Desde la necesidad de mayor inversión extranjera, el apoyo para que nuevas personas puedan montar sus empresas, el costo de la energía eléctrica, la capacitación, en fin. Esto es lo que se debe convertir en nuestra agenda de competitividad para el país para los próximos 10 años. Y eso no es que ha venido alguien de afuera a decirnos, sino son ustedes, los mismos empresarios, que han dicho específicamente qué requieren para incrementar su ritmo de crecimiento económico. Pero como les decía, también tenemos estrategias para la pequeña y la mediana empresa. Para ellos, los principales desafíos son la facilitación y su integración y formalización en estas cadenas productivas y mercados. En primer lugar, tenemos que trabajar para mejorar la competitividad de estas pequeñas y medianas empresas, mejorando la infraestructura del país, tanto vial como en energía, para mejorar los costos. Tenemos que ayudarles a innovar y aprovechar ciertos programas que ya se vienen trabajando desde el Consejo de Ciencia y Tecnología. Hay que ayudarles a mejorar la calidad de sus productos para que puedan accesar a nuevos mercados. Y definitivamente hay que trabajar más para fortalecer la formación vocacional para que hayan personas mejor capacitadas. Luego, tenemos que ayudarles a conectarse y a integrarse en estas cadenas productivas a través de estos encadenamientos, como los que ya viene trabajando a Gexport por muchos años. También tenemos que ayudarles a dar acceso al crédito y a tener ciertos programas de certificaciones que les permitan volverse proveedores de productores más grandes. Y finalmente, tenemos que facilitarles el hecho de convertirse formales. Tenemos que ver de qué manera aumentamos los beneficios de ser formal a través de analizar los costos fiscales, todos los trámites que son necesarios. En fin, de qué manera es más fácil para que una pequeña y mediana empresa se vuelva formal. Y finalmente, cómo podemos incrementar los ingresos del pequeño productor. Aquí el gran desafío es la productividad. Realmente tenemos una productividad rural muy baja. Si nos comparamos en algunos productos como el maíz y el arroz, pues tenemos productividades por debajo de la mitad del promedio mundial y aún por debajo de nuestros vecinos. Entonces, tenemos que ver de qué manera ayudamos al pequeño productor agrícola a que mejore su productividad para pasar de la infra y de la subsistencia a poder ser excedentarios y así tener más ingresos. Y aquí lo que planteamos, en primer lugar, es ayudar a mejorar esta productividad a través de programas de apoyos segmentados para esas personas que están en niveles de infrasubsistencia, subsistencia y a los que son excedentarios y que se les faciliten semillas mejoradas, crédito, fertilizantes y los insumos específicos que cada uno de ellos necesita. Luego se necesita darles mucha capacitación en sistemas, tecnología, riego, en fin, cosas que les puedan ayudar a mejorar su productividad. Y finalmente, que trabajemos en investigación agrícola para realmente saber qué se puede y debe producir en cada uno de los microclimas que tiene nuestro país. Luego tenemos que acelerar el proceso de urbanización que tenemos en el país. Aquí la infraestructura es fundamental para permitirles a las personas que accesen los centros urbanos. Es muy complicado y costoso llevar todos los servicios públicos a cada esquina y rincón del país. Tenemos que trabajar para fortalecer la planificación territorial donde CEGEPLAN ya viene avanzando en trabajo muy detallado en casi todos los municipios del país. Y finalmente, también tenemos que atender las propuestas específicas de desarrollo económico desde lo local. Y aquí grupos gestores han venido trabajando cosas muy interesantes en más de 100 municipios. Finalmente, tenemos que trabajar por el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental. Son estas personas los más afectados por el cambio climático y en situaciones como las que está viviendo nuestro país el día de hoy. Tenemos que hacer un trabajo integral para el manejo adecuado de las cuencas y tenemos que tener sistemas de aviso temprano para que estas personas puedan prever y adaptarse al cambio climático que se nos viene encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!